Muy buenos días y bienvenidos a este subprograma Vida y Naturismo con Janet Ramírez El día de hoy también vamos a empezar el día de hoy con lo que es el tema del páncreas Que importante es el páncreas y a veces no le damos como la suficiente importancia Si normalmente relacionamos al páncreas con cuestión por ejemplo de diabetes y nada más Entonces ahorita les voy a explicar un poquito de la anatomía del páncreas para que conozcamos más sobre él Entonces vamos a empezar El páncreas es una glándula que mide alrededor de entre 12 y 15 centímetros de largo Y se ubica en el abdomen, está rodeado por lo que es el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar Tiene una forma de una pera plana y la parte derecha del órgano, llamada cabeza, es la más ancha Y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado La parte izquierda, también llamada cuerpo del páncreas, es angosta y se extiende ligeramente hacia arriba Y termina en la parte llamada cola, que está cerca del brazo Ahora, el páncreas está compuesto por dos tipos de glándulas Una es la exocrina y una es la endocrina La exocrina es la encargada de, de, ¿cómo se llama? De fabricar enzimas, ¿sí? La parte exocrina es la secreta de enzimas digestivas Estas enzimas son secretadas en una red de conductos que se unen al conducto pancrático principal Que se extiende a lo largo del páncreas La parte exocrina contiene unas glándulas llamadas asinocerosos, que son redondos u ovalados Estos forman, eh, formados por las células asinosas y en parte por las centroasinosas Ahora bien, el páncreas produce estas sustancias químicas llamadas enzimas esenciales para el proceso de digestión de los alimentos En particular, muy pequeñas para que puedan ser absorbidas por el intestino, por el, por el organismo ¿Cuáles son las enzimas más, más importantes? Bueno, son la milasa, que desempeña un papel importante en la digestión de los carbohidratos Y que se encuentran en los alimentos, como por ejemplo las papas También está la tripsina, que se encarga de digerir las proteínas, como la de las legumbres, como los frijoles, que son proteínas vegetales Y también la lipasa, que hace lo propio con las grasas Así es que, eh, estas enzimas, pues bajan por el conducto pancrático hasta el colédoco en un estado inactivo Y ya cuando entran al duodeno, que es una parte del intestino delgado, ya se activan Ahora bien, también el páncreas tiene una función endócrina La, la parte endócrina es a partir de los islotes del Langerhans Y ahí, eh, se producen hormonas ¿Qué hormonas secretan la, la parte endócrina del, del páncreas? Bueno, eh, dichos islotes del Langerhans Que son microorganismos compuestos por subunidades Eh, las subunidades están las células alfas Estas son tipo de células pancreáticas Ubicadas en los lugares denominados, pues, islotes del Langerhans Y estas células alfas sintetizan y liberan glucagón Que es una hormona que eleva el nivel de glucosa en la sangre Estas representan entre un 10 y un 20% del volumen del islote También tenemos células beta Que están también ubicadas en los islotes del Langerhans Y las células beta producen y liberan insulina Que es la hormona que regula el nivel de glucosa También tenemos células delta Este tipo de célula del páncreas También están en los islotes del Langerhans Y las células delta producen somatostatina Esta hormona regula la producción y liberación de insulina Por las células beta Y también la liberación de glucagón Entonces, la somatostatina regula las dos hormonas anteriores Y también tenemos las células tipo F Y estas liberan polipeptido pancrático Así es que, como ven, pues, nuestro páncreas Es sumamente interesante Tiene más funciones de las que creeríamos Y también, así de importante es Que también ya tenemos en la línea A nuestro querido maestro Shayami Chan Y a nuestra querida doctora Janet Bienvenidos, buenos días Muy buenos días, Tania Pero puedo jurar que ni la mejor universidad Nos dan una cátedra como la que acaba de dar ahorita Ahora, mira, en la Universidad de Chapingo En el Estado de México Ya hay un científico espiritual El doctor Eric Estrada Que es médico alópata y naturista Y él se estaba muriendo de un infarto Y se hizo naturista él solito Y está descubriendo las miles de maravillas Que es el chancarro y la tronadora Que regenera del páncreas Lo regenera, lo renueva Lo revitaliza El té, el té, el chancarro con tronadora Se pone a abrir un litro de agua Le echa una cucharada de hierba ya molida De chancarro y de una cucharada de tronadora En un litro y medio de agua Y lo deja hervir primero Ya que hirvió Le echa el té Que hierva máximo 7, 8 minutos Lo apaga Lo deja reposar 10 minutos Luego lo cuela Se toma el té de chancarro con tronadora Y va a ver que en un mes Se renueva totalmente el páncreas Bendita Tania Qué cátedra nos das cada vez que escuchamos la radio Nos iluminas Que no puedo jurar Que ni la mejor universidad de la tierra Te enseñan tanta maravilla de lo que tú nos dices Del páncreas Y de cualquier otro tema que agarras Así que bendita eres Y gracias por tu apoyo Es indispensable la radio Gracias por tu apoyo A ver si queremos Preguntas del auditorio Claro que sí maestro Pero antes de pasar a las preguntas del auditorio También hay que darle la bienvenida A nuestra querida doctora Janet Bienvenida doctora Buenos días Muy buenos días Tania Bienvenido maestro Público querido Que nos escuchan todos los días Precisamente con esta información Que nos abre los ojos A tener más conciencia A que nuestra alimentación Tiene que ser totalmente sana Completamente equilibrada Completa Y estos valores Nos los entrega mucho La dieta naturista Porque ahí encontramos Vitaminas Minerales Carbohidratos Lípidos Proteínas Y esto en conjunto Va a generar Por supuesto Nuestras células Que estén en un equilibrio Que estén en un pH adecuado Y sobre todo Con la dieta vegetariana Por eso la importancia De una consulta naturista La importancia De una revisión Completamente profesional Que nos permite Cuando ya revisamos A la persona Precisamente darle Un tratamiento personalizado Donde vamos a encontrar Precisamente La gran diferencia De no solamente Una receta más En tu vida Sino la gran diferencia De una buena desintoxicación Que bien lo mencionabas Por eso ahorita En esos tiempos Que hace un poquito de frío Hay que aprovechar mucho El tema de los caldos Porque los caldos Son ricos en minerales Por ejemplo Vamos a aprender mucho Sobre el tema del zinc Porque los caldos Al ser ricos en minerales Y ricos en zinc Vamos a saber Qué beneficios tiene Consumir zinc en la vida Por ejemplo Que es esencial Para la síntesis De proteínas Y la formación De ADN Y ARN Que recordemos Que ese es nuestro Material genético En nuestra célula También el zinc Está involucrado En la actividad De muchas enzimas Y hormonas Especialmente En las hormonas Reproductivas Por ejemplo Personas que Están buscando Tener un bebé Es importante Consumir mucho zinc Así como también Es esencial En la fertilidad Para ambos sexos Y sobre todo El desarrollo De bebé También es necesario Para el desarrollo De los órganos sexuales También regula Los niveles De la testosterona Mejorando el funcionamiento De la próstata Por eso recomendamos Aquí mucho Las semillas de calabaza Que son ricas en zinc Que esto ayuda mucho A desinflamar Y a mejorar La función De la próstata Esta la puede consumir Por supuesto Ya sea licuada Pulverizada La puede poner En las ensaladas La puede poner En un jugo Que queda delicioso Pero realmente Vamos a obtener Un potente nutriente Que es el zinc Así como también Ayuda Y potencializa mucho El tema De mineralizar Todos los huesos También se requiere En el equilibrio Ácido-base Del organismo Por supuesto Para estabilizar El pH de la sangre Pero miren Me parece Que nos están mandando El corte Vámonos a un corte Y regresamos Aquí a su programa Vida y Naturismo Con más información De qué beneficios Tiene consumir Zinc en la dieta Regresamos Bienvenidos nuevamente A este su programa Vida y Naturismo Con Chanetra Miren Recordándoles El teléfono Del centro Que es el 33 33 34 16 77 También Nos pueden escribir A nuestro número De WhatsApp Todas las preguntas Que ustedes tengan Al 33 22 22 22 51 89 También les recuerdo La dirección Del centro Que es Avenida Circunvalación Número 16 84 En la colonia Jardines del Country A tres cuadras De la estación Del tren ligero División del Norte En la ciudad De Guadalajara Jalisco Y los esperamos Con mucho gusto Para que vivan Esta experiencia Tan extraordinaria Que es El Naturismo Recuerden que el día De hoy Tenemos pues La consulta naturista El ajuste De la columna Recuerden también Que este jueves 6 de febrero La doctora Janet Va a estar en Arandas Así es que Vayan 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 Y ahí los esperamos Con mucho gusto ¡Vayan ! Gracias por ver el video